Un encuentro para hablar de paz se está llevando a cabo en Bogotá, Natalia Sánchez se encuentra allí a esta hora con una invitada de quien se trata Natalia, adelante. Claudia, pues las saludos de la cumbre de expertos internacionales que realiza la Agencia Colombiana para la Reintegración precisamente para hablar de eso de paz, de reconciliación y de reintegración. Me acompaña María Ofelia Navarrete, ella es excombatiente de un grupo guerrillero en El Salvador y vino acá a compartir su experiencia con nosotros, un grupo que se desmovilizó y que logró escaños políticos y llegar al poder en este país. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, nosotros después de la firma de los acuerdos de paz, experimentamos temores, yo pienso que del otro lado también, pero poco a poco la práctica de que confiábamos, ir confiando, fuimos logrando que todos pusiéramos una parte de confianza y así es como hemos caminado hasta esta fecha, así es como hemos caminado hasta tener el poder ahora. Esa es una prueba de que sí había voluntad real de construir la paz en El Salvador. Yo pienso que así será aquí en Colombia. ¿Precisamente cómo va el proceso de paz colombiano? Yo esta vez que he venido siento que la mayoría de la gente que he tratado está pensando en que ahora sí hay una real disposición por ambas partes de construir la paz en Colombia. Y eso es muy positivo, así se construye, teniendo voluntad política real, porque no se trata de mentiritas, de jueguitos debajo de la mesa, sino demostrar en la práctica que verdaderamente queremos la paz, construirla. Es un proceso, no se construye de la noche a la mañana, pero es un proceso. En la medida que toda la población vaya sintiendo la presencia del Estado, el Estado se va a ir robusteciendo y va a poder ir respondiendo a las demandas de toda la población.